Soy Domingo y soy cafeticultor. El café que producimos pues se va a Starbucks. Yo y mi familia pues lo que hacemos es poderlo atender a diario, hacer germinar la semilla, cuidar las plantas desde pequeñas, trasplantarlas, limpiarlas, podarlas. Sí, lo hacemos con amor todos, cada día más con mucho gusto, con mucha pasión. Pues lo que yo le diría a las personas que consumen nuestro café de Chiapas, cuando ellos consumen nuestro café, al mismo tiempo están apoyando a nosotros a que renovemos nuestros cafetales. ¡Gracias!